¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo tiempo confío en Él porque mi Dios es fiel En noches oscuras su luz me guiará En medio de la tormenta su paz me llenará Si grande es mi prueba, mayor es su poder Mi ayuda, mi fuerza la encontraré en Él, solo en Él Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel Mi Dios es fiel, en todo tiempo confío en Él porque mi Dios es Mi Dios es fiel, en todo tiempo confío en Él porque mi Dios es fiel ¡Qué hermoso sentir esta hermosa verdad! Tú eres fiel o Dios Y nos enseñas a nosotros también a caminar en fidelidad No hay un Dios tan grande como tú, un Dios cercano, un Dios atento Un Dios que ve nuestras necesidades y está allí cerca, nunca nos abandona Dios es fiel, aunque muchas veces me envuelvo en la oscuridad de mi infidelidad Tú eres fiel, eres mi consuelo, eres mi alimento Bienvenido a todos nuestros hermanos en este día del Señor, día domingo Muchos ya se están conectando, muchos ya están escribiendo sus intenciones Te invitamos a que compartas este link a tu familia, a tus amigos, en tus redes sociales Para que muchos vivan este momento de oración, este momento de contemplar a Dios Aquí presente, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad A un Dios que nos dice no he venido a traer la paz sino división Uno dice wow que es esto, pero si es amor, si eres un Dios verdad, misericordia Cuántas veces seguir a Cristo no es fácil Que incluso en nuestras propias familias hay inconvenientes Y muchas veces esto lo viven los jóvenes que han conocido a Cristo y quieren seguirlo Y muchas veces en su participación en su participación en la parroquia ¿Cómo así que te vas tanto tiempo? Seguir a Cristo no es fácil para nadie Porque va a encontrar muchos obstáculos y eso es lo más maravilloso de nuestro seguimiento Si nuestro seguimiento fuera fácil pues Pero tenemos esos obstáculos, esas pequeñas piedras Inconvenientes, incomprensiones que a veces vienen de la propia familia Pero hay que seguir adelante Evangelizar, no con la palabra que también es necesaria y lo puedes hacer Pero evangelizar con el testimonio Como dice el Papa Francisco Los jóvenes están llamados a hacer lío Pero un lío santo Un lío que construya Un lío que diga yo soy de Cristo Y sigo a Cristo porque lo amo En este día domingo Que sé que algunas familias se conectan Algunos que están en los hospitales Algunos enfermos Algunos que a lo mejor están trabajando Algunos que a lo mejor están en las cárceles Vamos a poner a los pies de Jesús A toda la juventud Que ya se prepara también para la JMJ Este encuentro con el Papa El próximo año Dios mediante en Lisboa Para que cada joven Descubra en su vida el amor de Dios Aquellos jóvenes que a lo mejor se están preparando En la confirmación O Dios toca sus corazones Tú sabes ahora como el joven está recio Está, tiene el corazón duro No quiere acogerte Porque le invade la moda Le invade un internet La televisión Las redes sociales Que no son malas Pero muchas veces Cuántos jóvenes Cuántos Algunos hijos Algunos nietos Pierden el tiempo No solo minutos A veces horas Y qué bueno perder el tiempo contigo Jesús Qué bueno que el joven descubra esto En esta tarde En este domingo Tan especial día Donde te contemplamos en la Eucaristía En familia Ilumina a todos los jóvenes De manera especial Aquellos que se preparan A recibir ese gran sacramento De la confirmación Cuántos jóvenes se están preparando Tú los conoces Señor Muchos de ellos Están allí porque quieren cambiar de vida Porque quieren encontrarte Otros a lo mejor están Porque Como dicen aquí Les tocó O porque mamá O la abuelita Les dijo Ey tienes que ir No he venido a traer paz Sino división Y a veces la vida Señores Es irónica Tenía experiencia De cuántos papás Piden que sus hijos Se acerquen a ti Abuelitas Que piden que sus nietos Te conozcan Y cuando llega el momento De seguirte No nos apoyan No para qué Mejor la universidad No para qué Mejor los estudios Sí son importantes Pero deja que ese joven Tiene su vida de Dios Dejemos que los jóvenes Tengan esta oportunidad De seguir a Dios Y por qué no Descubrir vocaciones La mies es mucha Los obreros pocos Necesitamos Santos sacerdotes Necesitamos Santos Religiosos Religiosas Misioneros Laicos Comprometidos Necesitamos Oh Jesús Que tu Espíritu Santo Irradie nuestra vida Con tus dones Con tus frutos Con los carismas Irradia Oh Jesús En el corazón Del joven Tu amor Y que seamos nosotros Los mayores Esa luz Para ellos Cuantos jóvenes En estos momentos Inmersos En la oscuridad Del pecado En los vicios Cuantos jóvenes Han dejado de estudiar Y viven Sin un sentido En sus vidas Señor Hoy Este día domingo Me uno A todos mis hermanos Que están conectándose Que sé que muchos De ellos son padres Muchos de ellos Son abuelos A lo mejor algún joven Está conectándose Nos vamos a unir En esta tarde En este domingo Para orar Por la juventud Que adolece Tu amor Señor Que adolece Tu amor Andan desorientados Y muchas veces Nosotros Los padres Los abuelos Los adultos Somos a veces Responsables No hemos sabido Acogerlos Amarlos Escucharlos Es eso lo que Necesitan Señor Te pedimos Por ello Que tu Espíritu Santo Nos ayude A ser un buen Ejemplo Para ellos Ponga tus pies A todos los jóvenes De los movimientos Que ellos Han dado un paso Importante Con un compromiso Contigo Y te siguen A través De un grupo Juvenil De un grupo Parroquial De un movimiento Por ellos Para que sean Esa luz Para otros jóvenes Te pido Por aquellos Que son catequistas Jóvenes Que con su ejemplo Irradian Tu amor Por aquellos Jóvenes Que están En un discernimiento Vocacional Para que tu Señor Los ilumines Y les den La fortaleza De dejarlo todo Y seguirte No he venido A traer la paz Sino división Eso es lo que Tú nos dices Hoy Oh Jesús Por eso Uniendo Todas las necesidades Que están Poniendo Nuestros hermanos En el chat Y poniendo Tus pies A toda la juventud Del mundo entero Aquellos que son Profesionales Aquellos que dedican Su vida En bien De los hermanos Aquellos jóvenes Que luchan Por sus sueños Por sus ideales Aquellos jóvenes Que luchan En sus proyectos Por todos Los jóvenes Aquellos que están Alejados de ti Los ponemos A tus pies Oh Jesús Y que esta Coronilla De la divina Misericordia Sea para que Aquellos que están Alejados Vuelvan a ti Sientan en nosotros El apoyo Sientan en nosotros Ese puente Para acercarlos A ti Iniciemos pues Queridos hermanos Esta oración Poniendo también A los pies De Jesús A todos nuestros Hermanitos Enfermos Ponlos allí En el altar A los pies De Cristo Para que se Cumplan en ellos Su voluntad Por la señal De la Santa Cruz De nuestros Enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre La alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, ilumina nuestro corazón, nuestra mente, para poder descubrir la necesidad que tenemos de vivir en paz, en sana convivencia, en perfecta armonía y ayudados por tu gracia. Haznos, Señor, instrumentos de tu amor y haz que a través de nosotros el Evangelio llegue a todas partes y así podamos ser más pacíficos, justos y atentos a las necesidades de los demás, especialmente de los más pobres y débiles. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de reconocer nuestros errores y alcanzar esa corona que no se marchita. Necesita, alcanzarte a ti, oh Jesús, porque nuestra alma tiene sed de ti, nuestra alma anhela estar contigo. Así también, como lo está nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos preparamos ya a las vísperas de esta gran solemnidad. Mañana lunes 15 de agosto, María asunta a los cielos, ella es nuestra guía, nuestra modelo y tú, Jesús, tu amor por ella era entrañable, grande, puro. Y la tenías y la tenías y la querías a tu lado, por eso que la llevaste con los ángeles al cielo. Queremos desde ya preparar nuestro corazón para esta gran solemnidad. Y que sea María nuestra guía, nuestra compañera de camino, sobre todo acompañe a los jóvenes a ser dóciles, como ella lo fue, a ser atentos, a ser serviciales, a ser peregrinos de la fe. Te damos gracias a ti, María, Madre de Dios, tú que fuiste llevada a los cielos, te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros. Prepara nuestros corazones para que mañana lunes vivamos esta gran solemnidad con gratitud. Tú nos muestras el camino para llegar a Dios. Gracias, María, porque con ese sí generoso nos dices a Jesús, eres para nosotros un gran modelo. Y ponemos también en tus manos, oh María, a todos tus hijos, de manera especial a todos los jóvenes. Que vean en ti una madre, que vean en ti una amiga, que vean en ti, oh María, un gran modelo a seguir. Gracias, Jesús, por darnos a María como madre. Y te damos gracias por este día tan especial, día domingo. Que el resto de la tarde la compartamos en familia, participemos de la Eucaristía, nos acerquemos a recibir ese alimento por excelencia. Y nos sintamos dichosos de ser hijos de Dios. Oh sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel de amor. En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y yo quiero ser como ella y amarte aunque duela. En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto. En cambio, creyó en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto. En cambio, creyó en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto. En cambio, creyó en un acto perfecto. En cambio, creyó en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto y se hizo tu esclava en un acto perfecto.